Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Vuelvo a estar aquí, donde lo dejé exactamente, porque lo estoy grabando básicamente a continuación. Y vamos a darle un momento los árboles de habilidad a esto. Vamos a darle disminución de daño. Y daño crítico, puedo dos, le damos dos. Perfecto, lo de los mecha hubiese estado interesante, que aumentaste el daño. Pero lo que más me interesa es esto. Esto que necesito dos nada más. Así que vamos para allá, dos y dos cuatro supongo. Técnica, mira, cero esto ya lo tengo. Vamos a ampliar aquí. Y vamos a darle disminución de daño. Vale. Y, 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 Rabbit, Estela. Alcance de arma, no. Más impactos. Aquí. Y, 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 este. Vamos a darle. Y este ya necesito cuatro. Cada proyectil consecutivo. Ta, ta, ta. Vale. Perfecto, chicos, perfecto. Vamos para allá. Y vamos a por Rabbid Mario. Vamos rapidito. Y, ya. Tengo que ir grabando bastantes vídeos. Me veréis siempre con la misma camiseta. Eh, porque estoy dejando vídeos preparados que, que no voy a poder jugar a menudo. Y hoy, sí que tengo tiempo que coincide. Y ya voy a, por el vídeo de, eh. He escogido bien. He escogido el, el camino correcto. Eh, rabia. Ah, vale. Sí que puedo por aquí. Eh, estoy dejando vídeos preparados por lo que os digo. No voy a poder jugar mucho estos días. He vuelto ya de la Semana Santa. Pero, no voy a poder jugar moito. Entonces, como quiero que tengáis vídeos, pues intento dejarlos grabados. Por eso me veis entretenido. Y demás. Me coincide aquí que tengo que ir respondiendo un par de cosas. Porque vienen un par de colegas. Más luego yo a hacer cositas. Se juntan varias cosas. Se juntan varias cosas, la verdad. Para. Hacer cositas. Y dejaros vídeos hechos. Me está encantando el juego. Y ya no lo hago por. El dejaros vídeos. Sino también por mí. Porque me apetece jugarlo. Entonces, eh. Le he pedido ahí. Lo que viene siendo un poco de permiso. A mi querida señor Ogna. No sé qué hacer con este, eh. Voy a intentar matarlo. Directamente. Voy a intentar matarlo. Y hasta con Bowser. Voy a ir aquí a muerta por él. Con Luigi. Le ataco desde lejitos. No le mato. Y desde aquí le puedo dar. Pero por ciento no le veo. Y desde aquí le veo. Me mato. Criticazo. Y activamos la vista de héroe. Con este. ¿Vale? Y con este. Pues... Fácil y sencillo. Lo protejo aquí. No le doy. Pues macho. A ver. Me quedo aquí. Aquí sí que tengo que dar. Ahí está, tío. Me quito esto. Y turno del enemigo. Y ya está. Ay, qué pesado el invocador este. Además, ha salido lo nuevo de Guardian Tail. Y también quiero grabarlo y jugarlo. Me gustaría grabarlo. Pero si no es posible. Pues no es posible. O es que... Es mucho más grande de lo que esperaba este escenario. A ver. Luigi, si acerco esto por aquí. Esta puede saltar, ¿verdad? Y no me quedo protegido. Espectacular. Vamos a... Bloquearles. Venga. A dormir. Se ha dicho. Está bloqueado. Así que me va a dar igual. Vamos a quitarnos el ojo. Con este puedo... No hay objetivos al alcance. ¿Cómo que no? Si está ese de ahí. Yo es que alucino. Con este. Ahí mato a esos dos. Pues vamos a darle ahí. Y con este... No sé qué leches hacer, tío. Pues vamos a hacer así. Ya está. Venga. Turno del enemigo. Y a tomar vientos. ¿Vale? Vale. No. A la rabid no me la toquéis. Tío. Es cosa mía. No me estaba dejando. A ver. Este... Muere. ¿Verdad? Que te mueres. Y con este podemos... Agruparlos. Ay, no. Soy bobo. Ah, bueno. Puedo hacer el acelerón. Y no he hecho el acelerón doble porque soy bobo. ¿Lo estoy diciendo o no lo estoy diciendo? No. Claro, el otro se agacha. Y con este... Tenía que haber hecho... ¡Ah! Y con Estela puedo curarme. Me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar. Con el resto me dan igual porque no tengo el revivir, pero... ¿Qué me va a hacer este? Vale. A ver. Vamos a analizar. Aquí abajo me quedan enemigos, pero no tengo por qué ir. No tengo necesidad. Ojos de oscuridad ya no me quedan. Con esta vamos a revivir. Me quedo aquí. Le doy a S. No hace falta que explote. Y con este... Y con este... Podría bajar y darle acelerón. Le doy acelerón a este pesado. Y me quedo... Aquí, con Luigi. Puedo bajar... Puedo bajar... Darle acelerón. Este... Si le mato. Pero me quedo desprotegido, ¿no? Pero para que no invoque otro. Voy a matarlo desde aquí. Y ya está. Ahí estamos. Con Luigi. Mato a esa de la izquierda. Si sobrevive Luigi. Y ya puede ir a por todos los de aquí arriba. No, tía. En serio no le doy... De rabia, ¿no? Vamos a... Curarnos. Aunque sea un poquito. 230. Mercurio 69. A ver. Con este... Necesito saltar para poder entrar. Entonces... Aquí... Hago esto. Activo los mecha. ¿Qué me queda? Este. Aquí me queda solo ese... ¿Qué me queda? Uno... Ah, me queda este de aquí arriba. Bueno. Pues... Puedo subir... Por aquí. Mato este ojo de oscuridad. Bomboser. ¿Le mato? Voy a matar a este bicha. Total, en este turno no termino. Si aún terminase... Pero en este turno no termino. Pues ya está. Está ahí Luigi bien protegido. Me dan igual estos portales. No, la he liado. ¿Verdad? Me hago daño. Porque soy bobo. Y no tengo remedio. ¡Bum! Saca la calaca. ¡Bum! Saca la calaca. ¡Bum! 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 ¡Hecho! Vale. ¡Echito! Con Bowser... No tengo nada. Me cambio con Luigi... Y Luigi tiene algo aquí. Nada. Pues me vengo con... Rabbit Estela. Cogemos este montañón. Se han ido por aquí abajo. Se han ido por ahí abajo. No sé si con Luigi a lo mejor. Yo creo que me voy a meter yo por el túnel. Salgo aquí. Ya me cojo esto. No son muchas. Pero bueno. Cogemos algo. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No. Perfecto. Perfecto. Desbloqueamos dos puntos de habilidad. Rabbit, Mario. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver que la están peinando. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Creo yo que está bastante bien. 14 minutitos de vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.